Hola soy Spiderman y si voy a reaccionar los fanars mas perturbadores de Parparrapet 2 Bueno, mira este negro, que negro esta este Parapa Jajajajajajajajajaj. Si piste la gila, jajajajaja. Bueno Vamos el grano que se pone un dedo ese es el DAP que carajos que carajos con estos lentes mira nunca sabía que tiene unas lentes tan pros que sobreactual y este capitán cat kitty me conozco mucho ah esto de hecho por Matt Gold este no era el que hacía los chars esto de mujer a quien me importa un recolor el color de happy kitty defense oye no se ve que puto que el a ver que concha que hace la cara de parrapa así tiene los pies que carajo tiene el problema con los pies en los fanarts esto 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 ya me está perturbando fin sigamos creo esto es no podía faltar los ponis no podían faltar acá no podían faltar faltar esperenme a ver espérenme ahí está mmm voy a reaccionar lo que me puso ok están en la playa y seguro picha y le va caer un helado Ay, no mueves, hace el suciero ¿Cómo hago esto? Mejor así, así Acotar Pues Vamos a ver ¿Qué mierda? Hola, parro Creo que lo reaccioné Creo que lo reaccioné ¿Esto está bueno? ¿Está bueno? ¿Esto es que está grabando? ¡Somos los rebeles! ¡Cállese! Ahí está sacado un video ¿Está bueno? ¿Está bueno este? ¿Está bueno? El parapa este humano Ay, no estoy grabando bien Yo sé que... Yo sé que hacer con esto Oye Un chatuar ¿Qué es? ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí, eh? ¿Qué estás haciendo, eh? ¡Eh! 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 Me gusta esa lombra araña Porque no está cosido ¿No está cosido? ¡Bien! ¡Cama, vea! ¿Me vas a lombra araña? ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Está haciendo un video! ¡Cállese! Me gusta esa lombra araña ¡Eh! Me gusta esa lombra ¡Eh, idiota! ¡Quieres manca, eh! ¡Quieres manca! ¡Estúpido! ¡Alienta, sea! En fin, sigamos Sigamos No toque nada más que reaccionar ¡No, no, no te juro, perra, al estúpido! Ya tienes que verme, soy invisible ¡Qué te viole! No, no, no te juro, es que estás molestando No estoy molestando, estoy jugando A ver ¿Qué ver? ¿Qué tomas para reparar? ¿Qué? ¿Esto es nube? ¿Está en mi oliva? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?